Música 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 La persona que muestra un sueño se logra, aunque nunca se logra olvidar, hoy solemos, mañana nosotros, pues la muerte se encuentro ya. La persona que muestra un sueño se logra, aunque nunca se logra olvidar, hoy solemos, mañana nosotros, pues la muerte se encuentro ya. La persona que muestra un sueño se logra, aunque nunca se logra, hoy solemos, mañana nosotros, pues la muerte se encuentro ya.